Les traigo la sinopsis del episodio número 8 y 9 del anime de Boruto, en esta ocasión fueron traducidas por una página llamada comunidad naruhina y no puedo asegurarles si están bien traducidas o si están mal, porque nunca he visto como traducen, no he tenido la oportunidad de checar si traducen bien o mal, pero es lo único que tenemos a la mano, así que vamos a ir con eso. Episodio número 8, el mensaje divino del sueño, emisión 24 de mayo, una noche, Boruto sueña que una misteriosa persona le da un extraño poder ocular, así que Boruto se emociona porque ha despertado el Byakugan, el Keike Genkai que es la habilidad especial de la familia de su madre, Hinata, del clan Hyuga, pero... Episodio número 9, mi propia prueba, emisión 31 de mayo, mientras es observado cuidadosamente por su padre y su abuelo, Boruto tiene un combate con su tía, Hanabi, Boruto pelea determinadamente para que su padre lo reconozca, pero por más que se esfuerce no puede activar el Byakugan y comprende que no hay evidencias de que lo haya despertado. El episodio número 8 será el más interesante porque es muy posible que no vayan a animar la película de Boruto, es decir que no pasen lo de Momoshiki, Kinshiki y otra vez la misma película otra vez porque ya la hemos visto como 4 veces, tenemos la versión de la película, tenemos la versión de la novela, tenemos la versión del manga y no sé si en el videojuego hay otra versión... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!